¿Qué es el problema de la población? La verdad es que los servicios públicos tienen un costo de producción, un costo de distribución y desde luego lo que tiene que hacerse es una amplia consulta. Esto es lo que debió hacerse al inicio de la gestión, hace dos años y medio. Una amplia consulta con todos los sectores, como corresponde y en función de lo que vos decías recién, de la defensa de los derechos de consumidores. Pero, ¿qué ocurre? Hoy no es que tomaron conciencia de golpe sobre la importancia de tener una energía que esté realmente produciéndose por la recaudación, es decir, por el pago de los usuarios del servicio. Sino que hoy lo que tienen es un tremendo déficit fiscal, tienen compromisos contraídos con el FMI y a partir de ahí tienen que buscar la forma de aplicar tarifas que permitan ahorrar en el tiempo cierta cantidad de recursos. Esto es lo que, en definitiva, hoy pasa esto con el gas y con la electricidad, pero la idea seguramente va a ir también por otros sectores, ¿no? Fundamentalmente en lo referido a subsidios, ¿no? Empezando por el transporte, por ejemplo, urbano de cada una de las provincias, es decir, son todos aspectos que van a tener que revisar y mucho. Ahora, de buena a primera aplicar un tarifazo de esta característica en un momento en donde el salario del trabajador está muy, muy golpeado por la inflación, me parece que es una medida totalmente desacelerada. Totalmente, totalmente. Escuchame, Juanca, estamos pasando recién un aviso que sacó el gobierno de Formosa en la época de Macri, ¿no? Cuando Macri intentó hacer algo parecido a esto y salió el gobierno provincial con los tapones de punta a decir que Macri iba a aumentar un no sé cuánto por ciento, que iba a ser un desastre, que el gobierno de Formosa estaba protegiendo a los usuarios, que iba a enfrentar esto. ¿Vos te acordás que incluso hubo un planteo del gobierno de Formosa ante la Corte Suprema pidiendo la nulidad de esto de la quita de subsidios? Lo presentó la fiscal de Estado de la provincia de Formosa por orden estricta del gobernador. Voy a compartir con vos este video que sacó en esa época el gobierno provincial para ver qué va a pasar ahora, que el gobierno provincial va a hacer lo mismo. ¿Van a salir a defender a los formoseños como dijeron que salieron a defenderlo en la época de Macri? Porque la situación es parecida. El gobierno de Macri trató de sacar los subsidios, las provincias se enojaron, los defensores de los consumidores plantearon la justicia y la justicia anuló esa suba. Ahora, ¿va a haber lo mismo? ¿Formosa va a salir a defender a los usuarios? ¿Los kirchneristas van a salir a hacer un planteo en la justicia? Voy a compartir con vos este video que es lo que sacó el gobierno de Formosa en el 2018. Vamos a escucharlo. La cosa que le pedí a hoy, que puede ser de magia, es resolver el tema de energía sin tener que tomar ninguna decisión que incomoda a muchos. La cosa que le pedí a hacer un planteo en la justicia. El gobierno nacional les quitó la tarifa social eléctrica a 62.000 familias formoseñas. No solo sigue aplicando políticas de ajuste, sino que busca responsabilizar a la provincia por sus medidas unilaterales. El gobierno de la provincia de Formosa no firmó ningún acuerdo que avale estas políticas insensibles ni ratificó convenio alguno. Tampoco recibió compensación ni transferencias de fondos para paliar el daño. Por este motivo, lanzamos el programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño con fondos propios, con el objetivo de que aquellos que percibían la tarifa social eléctrica continúen con este beneficio. Si te quitaron la tarifa social de electricidad, es por decisión del gobierno nacional. No te dejes engañar. Ya te mintieron con la baja de la inflación, con que no perderías derecho, el subsidio al transporte y tantas otras promesas incumplidas. Que no te vuelvan a mentir. En Formosa hay un gobierno que está de tu lado. Todos unidos. Defendemos Formosa. Bueno, a ver, Juan Carlos, no te dejes engañar. Hay un gobierno provincial que te va a defender. Todos unidos. Nos quitan los subsidios. Qué suerte que lo tenemos a Gildo que nos va a defender. Y, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Hay tanto para decir, pero vamos a ser muy, muy sintéticos. En primer lugar, el acuerdo fiscal que firmó el gobierno nacional en el año 2017 con todas las provincias está firmado por INPRA. Y ese acuerdo fiscal introduce un montón de beneficios para la provincia de Formosa y un montón de obligaciones también. A los efectos de reordenar todo este tema de los costos de los servicios como de energía, de los servicios del transporte, etcétera, etcétera. Y, fíjense ustedes, que él dice que Formosa no recibió más fondos, lo cual es una gran mentira. Porque, todo lo contrario, en el pacto, en cuotas se estableció un monto que la nación tenía que aportarle a las provincias. Y, consecuentemente, las provincias también tendrían que adoptar un conjunto de medidas. Entre ellos, dejar sin efecto, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos. Por supuesto, ninguna provincia cumplió con esto. Y la nación sí cumplió su parte y las provincias siguen yendo por más fondos. Una cosa inaudita, ¿no? Porque en aquel entonces la mitad de las provincias estaban en rojo. Y, con esos acuerdos y con la devolución del 15% que se olvidan los hombres de Gilles Infran de hablar y los tintos intendentes, situación que ha cambiado tremendamente la economía en los municipios, esa otra mitad que estaba en rojo se recuperó con ese 15% que le devolvieron a las provincias. En segundo lugar, quiero decirle que el gobierno de Infran, gracias a ese aumento que dieron en el orden nacional, digamos, era absolutamente indispensable porque se estaban cobrando sumas verdaderamente irrisorias. Porque, obviamente, todo estaba orientado a que, digamos, se gane adeptos, se gane votos. Así lo entendió el kinerismo y con eso sostuvo una clientela, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el problema es que la gente después votó más allá de los costos de la energía, digamos. Entonces, finalmente no le sirvió. Y lo que quiero decirte es que esa oportunidad en donde se elevaron los costos de producción de la energía, se sinceró el valor de la energía, fue aprovechado por el gobierno de Formosa. Y acá aumentaron como quisieron y sin audiencia pública de ningún tipo. Simplemente la viroma del gobernador, la voluntad del gobernador y el ente regulador aplicaba un cuadro tarifario. Y yo digo, dije en aquella oportunidad y lo ratifico ahora, nunca, nunca la empresa Repsa ganó tanto como en la época de Macri. Nunca. Y a las pruebas me remito, nunca se extendió tanto en redes, nunca se extendió tanto y invirtió tanto en vehículos cero kilómetros. Todo lo que le hacía falta ante a Repsa lo tuvieron durante el gobierno de Macri gracias a un costo sideral del valor de la energía. Porque, claro, ellos lograban con esta arteria maniobra dos cosas importantes. En primer lugar, recaudar como nunca antes. En primer lugar eso. Pero en segundo lugar, hacer política sobre la espalda de Macri. Es muy sencillo. Entonces, el gran culpable, ese fue el eje de la campaña de los cuatro años, porque no es que, digamos, acompañaron un tiempo o le dieron tiempo al presidente de la República. No. Desde el minuto uno despotricaron contra las políticas nacionales. Bueno, a las pruebas hoy nos remitimos. Hoy solo te nombro un dato para no abundar en detalles. La cantidad de carne que consumo en la Argentina, hace 100 años se consumía esa cantidad. Fíjate vos cuántos retrocedimos. Un siglo. Bueno, ese es el resultado de la política que esta gente, Gildo Inflány y su grupo defienden. Juan Carlos, lo que sí tengo bien en claro, que acá hubo toda una campaña publicitaria en la época de Macri, donde machacaba el gobierno de Infrán. Yo recuerdo incluso esas pantallas LED en la 25 de mayo, y frente a la Plaza San Martín, esas pantallas luminosas de publicidad, que estaban permanentemente diciendo, Macri nos quitó los subsidios a los formoseños y Gildo nos defiende. Bueno, ahora, bueno, se llegó a una presentación judicial, se anuló el aumento de Macri, de lo que era el tema del subsidio, y ahora el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de Massa, están en la misma situación que Macri hace cuatro años atrás. Pero Gildo ya no hace esa publicidad en contra del gobierno, que nos saca los subsidios, que nos deja indefenso a los formoseños, que nos perjudica, y que el gobierno de Formosa nos va a defender. Hoy, calladito, estamos hablando del Ali Expósito, que viene el Ali al Festival del Pomelo, eso es lo más importante. Ah, y la Repandilla, viste que van a entregar tickets gratis para la Repandilla. El gobierno provincial está ocupado en la Repandilla y en el Ali Expósito. De la factura de la luz, no hay noticia, nada, cero, no se habla de ese tema. No, 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 de ese tema no se habla en absoluto. Y bueno, yo creo que más temprano que tarde van a tener que hacerse cargo de las decisiones que toman. Hoy, esta decisión es pura y exclusiva del gobierno nacional, el del mismo signo político que el de Infra. De modo tal que alguna vez se tienen que hacer cargo de lo que hacen. Yo siempre digo que si hay un error que cometió nuestro gobierno fue comunicar mal. Bueno, faltó decirle a los argentinos qué es lo que pasaba con las tarifas, qué es lo que se está haciendo del orden nacional. Faltó comunicar bien, para que personeros como estos no prosperen en su mensaje. Y por sobre todas las cosas, no tienen que retasear información a las provincias. Porque en aquel entonces costaba muchísimo conseguir información. Nosotros con muchísimo trabajo logramos conseguir en aquella oportunidad el costo de la energía. Y logramos desarticular la aplicación de una fórmula absolutamente equivocada acá en el costo de la tarifa. Y a Infra no le quedó más remedio, como la cuestión se planteó en la justicia, no le quedó más remedio que salir a reconocer públicamente que estaban aplicando la ecuación equivocada. Es decir, encima que le estaban cobrando el 300, 400% malo formoseño el valor de la energía, aplicaron mal una fórmula. Eso fue el problema que tuvimos. Y Gilles Infra en un operativo tuvo que salir a reconocer, y por eso quedó sin efecto la presentación judicial. Se tornó una cuestión abstracta porque tuvo que salir a reconocer que el cálculo estaba mal hecho. Juan Carlos, gracias. Y bueno, vamos a seguir seguramente hablando de este tema en el futuro porque esto se viene. El formoseño, por supuesto, lo va a ver en la boleta dentro de unos meses, no lo va a ver ahora. Pero cuando lleguen las boletas de Repsa, con el incremento, y encima con muchísima gente que no tuvo oportunidad de hacer el formulario del subsidio en las redes, porque no sabía, porque no se enteró. Acá comunitaron mal, de entrada la empresa dijo que no había que hacer nada. ¿Te acordás? Sí, porque se hablaba de que era una cuestión de Lamba, de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, que el interior no todavía. Bueno, en definitiva, mucha gente, por falta de información, no lo hizo, y ahora el gobierno le dice que es parte de los 4 millones de hogares que renunciaron al subsidio. Mirá vos el término que se usa, ¿no? Yo no conozco. En los siguientes días, cómo salen a explicar la aplicación de la tarifa plena a un segmento importantísimo de la población. Totalmente. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a vos. Un abrazo enorme. Gracias.